Soy Getty, soy Wemeya Mendoza y vengo a hacerle un show de beatbox. Yo empecé hace más o menos nueve años, escuchando a los mejores del mundo. Obviamente al principio hacía un sonido que era para el race. ¡Vamos! 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 ¡Nueve, ocho, nueve, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro, uno, cinco! Me encantó, no sé, sí, buenísimo. ¿Quique? Sí, sí, también me encantó, es un gran talento tener eso, es re difícil. Entonces, sí. ¡Sí! ¡Sí, vamos! Sí, pero cuando empezaste dije, ¿dónde están las máquinas? ¿Dónde están las máquinas? ¡Tremendo! ¡Está todo ahí adentro! A la próxima etapa, con todo. ¡Vamos! A la próxima etapa. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.